2015, nuevo año, nuevos tiempos, para los encuentros cercanos, Radio Tiempo. El 29 de enero, vivirás el primer encuentro cercano del 2015, con una mujer fuerte, Fanny Lu. Fanny Lu llega a Barranquilla con su más reciente trabajo, fuerte, y con Fanny Lu pasa a bordo. El primer encuentro cercano del 2015, 29 de enero, en Díscolo, 5 de la tarde. Llama a Radio Tiempo o ingresa a www.radiotiempo.com.co y gana tus invitaciones. Encuentros cercanos, Radio Tiempo 2015, más cerca de tus artistas. Atención, premio al mejor disfraz de carnaval. El mismo sentirme. Y aquí estaremos juntos, Radio Tiempo y yo.